Este es el plan de Israel para Gaza que contempla traer a España a miles de refugiados palestinos. El documento señala a España como un país receptor de refugiados palestinos de Gaza a cambio de financiación saudí. ¿Israel tiene una hoja de ruta para Gaza? Pues jamás. Un plan por escrito elaborado en octubre del 2023 que el gobierno español a través de la inteligencia ha conseguido acreditar como real y vigente. Jerusalén señala a España como destino factible de miles de refugiados palestinos procedentes de Gaza una vez termine la operación militar israelí. Mientras, Exteriores ha solicitado a los ministros de gobierno de Pedro Sánchez que dejen de hablar de genocidio porque, entre otras consecuencias, facilita la concesión legal del asilo a dos millones de gazatíes. La prensa israelí manejó el documento hace meses tras una filtración procedente del propio gobierno israelí. Lo calificaron de borrador conceptual elaborado por expertos analistas del Ministerio de Inteligencia israelí. Un organismo que elabora propuestas para asuntos de seguridad de este tipo, pero sin carácter vinculante hasta que el gobierno de Israel lo dé por bueno. Pues amigos, fíjense ustedes lo que está pasando. Por un lado, lo de Pedro Sánchez reconociendo a Palestina como Estado significa que podrían venir dos millones de señores que viven en Gaza y pedir, pues el estatus de refugio a políticos. Fíjense lo que está haciendo Sánchez. Y claro, si Israel tiene un plan para atraer dos millones de personas que viven en esa zona, en la franja de Gaza, la pregunta del millón, ¿está Pedro Sánchez haciendo el paripé de que se enfrenta a Israel llamándole genocida cuando la verdad es que hay un plan para atraernos dos millones de personas por la puerta trasera que no sabemos dónde vamos a meterlo, señor Simón? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo es un paria a nivel internacional y eso significa que van a hacer con él y por ende con España lo que quieran. A Israel le viene muy bien esto. Dice, yo tengo ahí un estercolero donde meto a todo aquel que se ponga en contra de mí, lo mando para España y oye, dos millones menos, más territorio que tengo para conquistar, menos problemas que tengo. Los tengo controladitos en un sitio, os acordáis de Lampedusa, en Italia. Bueno, ¿en qué vamos a convertir España? En una Lampedusa entre los que vienen de África. Más de lo que es, pero más de lo que es. Claro. Es que tenemos el vecino del sur, querido Fran, tenemos el vecino del sur, que como en el momento que no cuadre o los caladeros de pesca o cualquier tipo de negocio, pingüe beneficio del rey... Pues Fernando, por eso te estoy diciendo que es que somos los parias... Y ahí vemos hasta las lanchas que tenemos contra el narcotráfico. Que es que somos los parias del mundo, pero es que... Pero espera, espera. Es que resulta que el acuerdo que tenemos con Estados Unidos para atraernos a los inmigrantes que pasan... Es que eso ya está. Las maras. Claro. O sea, nos las estamos trayendo a España. Pero es que a la gente, yo no sé si habrá algún socialista que decida cerrar los ojos ante eso. Oiga, es que España ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para todos aquellos que se salten de allí la valla, se los traen para acá en aviones. Y aquí se quedan. Y estos sí que no son de los de vuelo a sus países, no, no. Estos se quedan en España. Ahora que queremos hacer lo mismo con la gente de Jamás, queremos hacer lo mismo con los de Marruecos. Pero ¿en qué nos hemos convertido? Pero la pregunta es mío, ¿cree usted que lo de Pedro Sánchez es un paripé el hablar de genocidio de Israel, etcétera, de reconocer Palestina para de que de alguna forma... A lo mejor es que Israel está haciendo un chantaje a Pedro Sánchez. Eso es lo que yo te iba a decir. ¿Y se está haciendo ese paripé de genocidio de enfrentamiento para tragarse dos millones de personas? Claro, a Pedro Sánchez le habrán dicho, tira por aquí porque es la forma de salvar la cabeza. Y así no sacamos lo de Pegasus. Es el problema. Exacto, o así sacamos lo de Pegasus hasta donde queramos sacártelo. Es decir, esto es la zanahoria y el burro. En esa ecuación está Pegasus. Claro, pero los inmediatos que son mucho más listos, que nosotros a la hora de hacer política internacional, lo tienen muy claro. Dicen, no, no, tú di lo que quieras, que te voy a zurrar ahí a dos millones de personas, que son un problema que yo tengo, que los quito de encima, y puedes decir lo que te dé la gana. Pero ojo, cuidado, que si no haces lo que yo te digo, esto va a ir a más, a más, a más, a más. Y ya hemos estado haciendo un discurso con todo lo que ha salido. Claro, es que aquí podríamos llegar a los niveles de corrupción de Red.es con el tema de los fondos europeos. O sea, robar Europa no mola, eh. Cuidado hasta donde vamos a llegar. Y sobre todo con el gas, ¿no os acordáis de la jugada del gas? Que dijo que aquí compramos el gas, si no es que a Rusia. ¿Que a Rusia? Y además va a meter el cupo. Somos el país que más... No, pero no hablemos de gas. O sea, hablemos de dos millones de amigos de Hamas que pueden estar aquí metidos. Bueno, pues quiero decir que lo veo, hasta incluso no factible, pero sí que lamentablemente real. Y ojo, esto ya ha pasado. Acordaros, los dos millones que vinieron de Siria y se metieron en Alemania. En Alemania, que tuvieron el problema, el problema morrocoturo con Merkel. Y que, por ejemplo, a la noche del fin de año hubo violaciones masivas, más de 500 millones de mujeres violadas precisamente por estos señores, que todos los medios de comunicación ocultaban. O sea, ¿aquí se va a producir lo mismo que hizo Alemania? Pues hombre, yo espero que no pase eso. Es mi deseo. Pero la realidad objetiva, me dice, luego usted me llamará pesimista, pero me dice que las cosas no pintan bien. Yo lo que le digo es que... Mira, ya ha cambiado. Ha dicho que las cosas no pintan bien. Bueno, no pintan bien. O sea, yo, esto, a ver, realmente es lo que decimos siempre, ¿no? Me preguntaba, ¿no? Y una persona me pregunta, pero ¿cómo se te ocurre montar un partido político y meterte en política? Bueno, montar. Porque, mira, estoy tan harto de toda la basura y la bazofia que veo diariamente que es muy bonito hablar. Pero al final tienes que dar un paso. O sea, si realmente estás en desacuerdo con lo que ves, tienes que dar un paso. Cuando tú estás viendo esto, implica que todas estas personas de izquierdas, o las bien llamadas de izquierdas, tienen que saber que lo que vienen no es personas con un pensamiento crítico o de una raíz judio-cristiana. Lo que viene es gente que no respeta a la mujer y que entiende que la mujer puede ser violada sin ningún tipo de problema. Y esto es así. ¿Les guste o no les guste? En Cataluña, ya tenemos un problema. En Cataluña nacen más críos que no son de origen español que de origen español. En esa generación, cuando crezca y llegue, porque puede tomar poder en las instituciones, cuando tu leitmotiv de vida está basado en una religión que es la religión musulmana, que además es una religión política, ¿tú qué haces cuando llegas ahí lo mismo que está pasando en ciudades suecas? Que es que a la mujer o vas con burka o te ponen una multa. Y además lo han legislado. ¿De qué estamos hablando? Eso tampoco sale en las televisiones. Y eso puede ocurrir en España muy fácilmente. Muy fácilmente. ¿Todo por qué? Porque unos señores no vayan a la cárcel, se enriquezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hombre, no sé yo si soy pesimista o no, pero todo esto es el mundo de la realidad, es el mundo que vivimos.